Ok, bueno, buenas noches de nuevo. Soy Paulina de la Red Permanezca. ¿Cómo están todos? Un gusto. Se vale mover las alitas para saludar con las manos. Eso, volando todos, haciendo aire, de todas maneras. Es un buen grupo nutrido y tenemos un tema muy, muy bonito, alado, creativo y que nos recuerda mucho, muchos de los principios de la permacultura. Las abejas autóctonas, las abejitas que han vivido en este lado del planeta, en este continente, por mucho, mucho, mucho tiempo y se han adaptado y se han multiplicado. Están ahí, aunque nosotros no las percibamos. Tenemos un menú muy bonito hoy, pero los detalles se los vamos a pasar a Vactor. Y nada más para decirles que para la permacultura, el tema de abejas nativas, el tema de mayor biodiversidad, el tema de integrar, el tema de fluir con los recursos que tenemos en nuestro sitio, en nuestra finca, en nuestro huerto, en nuestro entorno. Es fundamental. Y ahora tenemos una posibilidad de aprender muchísimo de lo que nos van a compartir el día de hoy con el tema de abejas nativas. Entonces, les paso a Baktori, Bolen, que va a conducirnos por una senda muy bonita con los compañeros que van a contar. Sí. Ah, Will, necesitamos dejarla que hable. Ahora sí, ya tengo la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches. Contarles que el conversatorio de hoy, entre las personas que van a exponer y yo, y la red, les pusimos pecoreando con abejas un descubrimiento de sus mundos. Y la idea de este espacio es intercambiar y compartir saberes e inquietudes, ¿verdad? Hay una frase de Freire que a mí me recuerda mucho a este espacio, que dice que todas y todos sabemos algo, todas y todos ignoramos algo, y por eso cuando nos juntamos siempre aprendemos. Y yo siento que el espacio de estos jueves, 7-0-7, de la red permanece, es un poco eso. Y bueno, vamos a tener a Carlos Vargas, que nos va a estar compartiendo como aspectos técnicos de las abejitas, abejas en Costa Rica, biología de las abejas en Aguijón. También tenemos a Gabriela López, que nos va a estar compartiendo sobre la apreciación y contemplación de las abejas nativas en el ecosistema tropical. Y tenemos a Victoria Zumbado, que nos va a compartir un poco su experiencia con las abejas, ¿verdad? Y cómo fue que se interesó por ellas, y cómo ha sido el recorrido y el trabajo. Y que se llama su exposición, Un camino de descubrimiento. Entonces, sin más, le damos la palabra al compañero Carlos Vargas. También decirles que la idea es escucharles y después poder tener un espacio para compartir preguntas, experiencias, intercambiar. El compañero Carlos Vargas está, estaba hace un segundo, pero. Está por ahí con el micrófono abierto ya. Ah, bueno, sí. Y la presentación, habría que darle la posibilidad de compartir pantalla. Ajá, hay que compartir pantalla con Victoria. Ah, perdón. Dame el don que me conté. Sí. ¿Cómo aparecía Victoria, perdón? María Zumbado. Listo. Entonces, vamos a esperar que Victoria comparta la pantalla para comenzar. Ah, ya, se fue. Dale, de nuevo. Vale. Listo, ¿verdad? ¿Se ve? Adelante, Carlos. No se ve. Ustedes, ven a Carlos, perdón. Perdón. No. No. Sí. No. 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 Bueno. Gracias. 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 No se escucha nada. Solo yo veo la pantalla pero no escucho a Carlos. Este, sí, Carlos dice que por alguna razón está hablando pero no lo escuchamos. Hay que ver si hay que dar la autorización para que conversen. Este, está nombrado como co-anfitrión. Es lo extraño. Pero entonces yo propondría que empecemos con Victoria y a ver si logramos arreglar. Bueno, otra opción sería intentar esto. Vamos a ver. Yo voy a llamar a Carlos desde mi celular y ustedes me dicen si se escucha. A ver. Vamos a ver. Hola. 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 ¿Se escucha? Se escucha. Se escucha. ¿Está escuchando, sí? Estoy escuchando, sí. Estoy preguntando. ¿Se logra escuchar así, compañeros? ¿Compañeros? Se logra escuchar un poquito con chillido, este, con eco, pero tal vez poniéndolo en un buen lugar le podemos. Vamos. Oh, ¿puedo intentar un poquito? The blue two CY's is ready to pair. Vamos a ver. Ya voy. Este, ajá. The CY's are adding gratitude to math. Adelante. Intente de colocarlo, sabe usted? A ver. Ok. ¿Ya puede escuchar, sí? Ay. ¿Ahora? Hola. Hola. Que hable, Carlos, para escucharlo. Hable, Carlos. Que diga hola o algo para oír el tono normal. Hola. ¿Qué es el problema con él? Que yo les escucho de lo más bien. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se está escuchando? Un poco. No perfecto. No como te oís vos, Bactori. ¿Y ahí? Hable, Carlos. Ok. ¿Y ahora ya se oye mejor? ¿Se oye mejor? Se oye mejor. Ok. Carlos, ¿y usted se fijó? ¿No es que usted tiene apagado ahí la cosita para hablar? En su... No, no. Entendido y todo. Se indica que él tiene que silenciar su computadora, Carlos, para que no se haya, no escuche feedback. Y tal vez empezar a hablar y ya oír una frase normal y empezar para no atrasarnos más. Ah, Carlos, silencia su computadora. Ok. A ver, yo solo tengo que usar el teléfono. Está mejor. Factor, y también tienes que bajar el volumen de la suya. Ok. 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 ¿Ahora? Adelante, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ya escucha mejor. ¿Ah, sí? ¿Sí? 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 Ya ustedes lo escuchan con eco, eso sí. Está mejor, está un poco mejor. Sí, podemos intentar. Sí, tal vez empezar. Ok. Ok. Ahora se oye con mucho eco. Ahora se oye con mucho eco. Ahora se oye con mucho eco. ¿No se oye? No se oye. ¿Ahora? ¿Bien? Ajá, adelante. silenciaste la llamada yo diría que empecemos con Victoria Vick arranquemos con vos y ahorita vemos que hacemos Will, tenés que darle que María puede hablar Will ahora sí, me escuchan sí, perfecto y necesito que me comparta la pantalla perdón, ¿quién la ha compartido? María, otra vez María listo, dale ok bueno, buenas tardes, buenas noches ya mi nombre es Victoria y como les comentó yo voy a exponer un poco mi experiencia reciente en realidad en el acercamiento a las abejas que en realidad para mí ha sido todo un camino de descubrimiento entonces más allá de aspectos técnicos yo voy a contarles un poco rápidamente cómo ha sido el camino de irlas descubriendo y de pronto no sé cuándo empezó porque pasé ocho años estudiando una carrera en la que luego me di cuenta que no era lo que quería me metí a estudiar agricultura orgánica en el INA y creo que ese fue como el primer momento entonces bueno yo vivo en Santo Domingo trabajo en una huerta urbana para producción familiar o sea, no vendemos los productos y eso me obliga de algún modo a tener diversidad de productos entonces pues bueno hay más o menos lo que producimos intento cuando estaba armando esta presentación estaba intentando recordar cómo era mi vida antes de las abejas y la verdad que no recuerdo pero el primer acercamiento técnico fue un taller de meliponicultura en este taller para mí fue muy valioso porque en un día yo me doy cuenta o empiezo a reconocer las abejas como un insecto diferente de otros empiezo a conocer su historia su biología su composición para qué sirve cada una de las partes que ellas tienen que era un poco lo que Carlos iba a comentarles hoy y su alimentación y la alimentación me permite aunque sea tener una maceta para con alguna planta para darles comida y que bueno yo creo que lo valioso de estos espacios es precisamente esto como ser una entrada a un mundo de posibilidades resulta que después del taller regreso a la huerta y empiezo a ser más consciente de las abejas y su diversidad entonces bueno ahí hay distintas especies maríolas hay apis y demás que bueno todavía no sé nombrarlas todas pero ahí me voy acercando además en este vínculo con la agricultura pues entender que las abejas nos aportan a la polinización o sea la reproducción aportan a mejorar la calidad de los frutos de las semillas y que en realidad pues dependemos de ellas para consumir muchos alimentos otro de los espacios en los que me he acercado a las abejas ha sido a familias productoras de miel de abejas nativas que viven en la península de Nicoya y en la zona sur de nuestro país y en este acercamiento a familias que producen miel pues resulta que es una actividad que involucra a toda la familia que de algún modo se ve beneficiada no solo económicamente porque genera de algún modo un ingreso estas familias empiezan a reconocer que tienen muchos conocimientos y que están también abiertas a aprender más a conocer más y a y a empaparse de eso técnico que no necesariamente se conoce siempre la meliponicultura además ha permitido el desarrollo de otras iniciativas como las huertas entonces porque las familias también estaban buscando darle alimento a las abejas entonces resulta que con las huertas la intención inicial pudo ser dar alimento pero bueno se terminó alimentando a la familia por así decirlo y los excedentes terminaron vendiéndose a personas de la comunidad entonces de algún modo la meliponicultura es una actividad que ha permitido generar ingresos y otras iniciativas estas familias también han producido pues productos con valor agregado que han significado ingresos en familias con ciertas condiciones y necesidades y finalmente yo es como que he llegado a la idea de que la meliponicultura es una herramienta para la agroecología y que analizando la frase puede ser viceversa también ¿no? como la agroecología una herramienta para la meliponicultura y finalmente reconozco estas familias como guardianas de las abejas porque en ellas priva un sentido más de protección que que de venta de un producto o sea lo que importa más ha sido eso y pues de forma secundaria han recibido un beneficio que es la venta de la miel el último de los acercamientos que he tenido con las abejas fue el congreso mesoamericano de abejas nativas que se realizó el año pasado en México y bueno yo matriculé un curso que se llamó educación y abejas y quería compartirles algunas como de los aportes de este curso el primero es reconocer que todas las personas tenemos conocimientos que en muchas comunidades de nuestro país hay hay familias que tienen un vínculo más cercano con las abejas nativas y acercarnos a estas personas nos nos permite pues ampliar ese conocimiento e intercambiar los conocimientos en uno de los espacios de este congreso hubo una actividad en la que nos pusieron como a sentir a usar los sentidos la vista el oído el tacto el gusto en relación a las abejas y la verdad que puede ser otra forma también de acercarse y bueno yo les invito a las personas que están acá también a preguntarse por qué queremos acercarnos y a partir de eso elegir el camino para acercarnos y uno de los pilares que se defendían en este congreso es que bueno la defensa de las abejas termina siendo una defensa por la vida y quiero cerrar mi presentación con con una documentación que realicé en el congreso que fue a partir de la participación valga la redundancia de 10 personas que formamos un grupo y que aportamos y que aportamos una idea entonces se las voy a leer dice el bosque es mi casa el eco de las abejas todos merecemos consideración sin importar la especie darle voz a quienes no tienen no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo entonces tengo que ir a otra parte y me voy a la enseñanza guardiana de su propia vida de su propio aprendizaje he aprendido de las abejas que se protegen y eso somos tratando de proteger los saberes que el mundo no se acabe tan pronto el mensaje del cuidado mi historia empieza en un parque olvidado y eso sería mi presentación muchísimas gracias ahora vamos a a intentar a destacarlos nuevamente dicen aquí en el chat que qué bonito lo que escribieron muchas gracias María Victoria por compartir con tanta sensibilidad el aprecio y respeto por las abejas nativas hermoso quizás ahora durante la actividad podrías escribir en el chat este último texto tan lindo ok puedo compartir excelente aporte muy inspirador qué lindo y tal vez este le podemos tratar de quitar el silenciador a Carlos Will creo que ya no sigue 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 en silencio sí pero es que ahora ahora sí hola ahora sí ahora sí y darle a Victoria bueno Victoria lo tiene ¿verdad? lo de compartir pantalla ahora sí qué dicha qué bueno poderse oír sí poder sí podernos comunicar bueno entonces vamos a empezar con la exposición de Carlos hola este saludos a todos buenas noches como dice ahí la presentación mi nombre es Carlos Vargas trabajo en desarrollo de proyectos de meliponicultura y educación en la temática de las abejas y su aprovechamiento este quiero hacer la introducción como dice aquí qué es una abeja para muchos tal vez suene la pregunta tonta todos sabrán qué es una abeja pero en realidad es un insecto y insecto quiere decir que tiene seis patas y hay mucha variedad como vemos aquí bueno tienes una pincelada de seis tipos de abeja y esto es un mundo extraordinario o sea las abejas son gran cantidad son animales muy útiles para nosotros y en especial por la polinización y este como vemos en el siguiente la siguiente imagen las abejas mal llamadas avispas digo yo mal llamadas porque son los insectos completamente diferentes y este si hay mucha diferencia entre una y otra la abeja es normalmente es de cuerpo grueso tiene pelos en todo el cuerpo se alimenta de néctar de polen hay excepciones hay unas que comen carne no las tenemos en América pero también los hay y son muy importantes para la polinización veremos las avispas son muy diferentes tienen el cuerpo delgado prácticamente no tienen pelos en el cuerpo algunas tienen un poquito se alimentan de carne en su mayoría cosa que mucha gente desconoce que las avispas son carnívoras también hay pecoreadoras avispas que van a las flores también polinizan y colectan néctar pero son súper importantes para regular otros insectos y este que son plagas este vemos la siguiente y otra cosa que no son son moscas desgraciadamente también las confunden con moscas y muchas veces pagan los platos rotos por parecer las avejas tienen cuatro alas tienen pelos en todo el cuerpo como les decía antes y las patas traseras tienen curvículas que son como un agregado ahí de pelitos que sirven como una bolsa para poder trasladar el polen también los los propóleos resinas de las plantas se ven un montón de sustancias sólidas que ellos pueden trasladar ahí y los ojos los tienen separados en la cabeza y tiene antenas largas las moscas por lo tanto tienen solo dos alas tiene pocos pelos las patas delgadas como ella no transporta en polen entonces no tiene necesidad de las curvículas y los ojos están muy juntos y tienen las las alas las antenas cortas se comunican poco entre ellas con las antenas y por lo tanto no no las utiliza y el cuerpo de las abejas se ha dividido en tres segmentos bastante importantes tenemos la cabeza donde tenemos las antenas la boca la mandíbula la lengua ahí están los ojos también el tórax donde están pegadas las seis patitas y las cuatro alas están pegadas en el tórax y el abdomen es la parte trasera este donde ellas mantienen todos sus intestinos todos sus organismos internos y este como les decía antes tienen tres pares de patas ¿verdad? y la piel ellas no tienen esqueletos sino que la piel como una armadura es lo que les funciona como tal hace la función de esqueleto y por igual también por donde respiran movemos la siguiente la cabeza pocas veces tenemos la oportunidad de ver la cabeza tan cerca como vemos esta y ahí vemos las antenas que les sirven para huir tocar y oler y en el caso de los machos los zánganos tienen un segmento más las antenas son puros segmentos pequeñitos y ellos tienen un segmento más en las antenas para poder percibir el aroma que despiden las reinas en el caso de las que viven en colonia para poder cuando ella está en celo para poderse aparear o en el caso de las solitarias para poder capturar el aroma o sea percibirlo en el aire de una hembra que está en celo para poderla buscar y así poderse aparear y aquí vemos una radiografía así básica de lo que es una abeja por dentro y esto que vemos rojo es el buche o bolsa para transportar el néctar aquí hay una característica muy propia de las abejas y la gente dice que las abejas hacen miel y aquí podemos ver por qué ellas en sí no perdón hacen miel pero no la producen o sea no es algo que ellas segregan ella lo que transporta en ese buche es el néctar de las plantas que normalmente es un 80% de agua y un 20% de azúcares en ese buche y solo si la abeja andando en el campo requiere de alimentarse requiere agua abre como si era una compuerta entre el estómago que es el que sigue y el buche para poder recibir alimento entonces la abeja lo que hace es después de regurgitar lo que lleva en ese buche cuando llega a la colonia y allá lo transforman en néctar lo van desiratando y lo convierten en miel ¿cómo ven las abejas? ¿se han preguntado alguna vez cómo ellas ven? ellas tienen más ojos de los que podemos imaginar tienen tres ojos arriba si logran ver esos tres pequeños puntos arriba son ojos con los cuales no ven como tal o sea no tienen una visión propia ellas lo que ven son los rayos ultravioletas y también les sirve para geolocalizarse con esos tres primeros tres pequeños o celos funciona igual que un GPS ahora nosotros utilizamos el teléfono porque somos bastante anticuados o sea vamos demasiado atrás en la tecnología las abejas desde hace millones de años ya ellas tenían su propio GPS y los dos ojos grandes que logramos ver a los lados de la cabeza en realidad son ojos compuestos que anda aproximadamente en 5 mil pequeños ojos cada ojo como megapíxeles podríamos decir que tienen 5 mil megapíxeles en cada ojo o sea son bastante complejas en su desarrollo y en esta imagen podemos ver cómo vemos nosotros y cómo ven ellas como verán en la flor amarilla por decir algo la florecilla que vemos ahora en esta temporada en el año la noche la vemos amarilla porque nosotros solo podemos ver los colores que nos permite la luz lo que la luz refleja lo que nosotros vemos pero las abejas ven el ultravioleta y las flores se han diseñado a sí mismas no para que nosotros las veamos o sea las flores no están nosotros las vemos hermosas y todo y las se compara la floristería pero no están diseñadas para nosotros están diseñadas para las abejas entonces como vemos aquí la de la derecha es como las abejas logran verlo y también como se ve la imagen de abajo en megapíxeles separados es así como ellas logran ver ver los colores y las formas diversidad de abejas tenemos mucha variedad en el mundo anda alrededor de 20.000 especies y en Costa Rica no nos quedamos nada cortos tenemos aproximadamente 800 especies de abejas tenemos 56 a 60 especies de abejas que viven en colonias a que viven en grupos como las logramos ver y más de 700 que viven abejas solitarias y como lo vemos en esta otra imagen tenemos abejas sociales vemos ahí un enjambre de apis melífera de abeja que pica de la africanizada y también una colonia de abejas meliponas y en la otra imagen logramos ver abejas solitarias y nidos artificiales que se han hecho con caña de bambú y esa verde metálica preciosa que se ve ahí con una lengua larga es la euglosa es una abeja solitaria bastante común y es la que poliniza las orquídeas gracias a ella bueno esas hermosas flores la guaria y todas las gran variedad de orquídeas que tenemos es gracias a las euglosas y como les digo es una abeja solitaria es tan importante como las que viven en colonia vemos la siguiente aquí para entrar un poquito más en detalle lo que son las hermosas solitarias viven solas pero no porque las dejaron abandonadas como decía alguien una vez sino que ellas por sus características viven como hembras y machos no en colonia no hacen la función de zángano sino que los machos también tienen que buscar su alimento igual que las hembras también producen miel y poli pero en cantidades tan pequeñas que no podríamos colectarlas porque al no reunir el alimento que capturan o recogen en el campo miles de abejas entonces una solamente consigue alimento para sus crías nidos en forma de tubo como vemos en la imagen central ahí transversal ellas buscan pequeños agujeros en la madera en cañas de bambú en algunas otras superficies y van metiendo alimento y ponen un huevo y sellan bueno meten alimento y ponen su huevito y van sellando entonces van haciendo como metiendo cápsulas de pastillas dentro de un tubito cada uno este para su respectiva cría este y es muy curioso que normalmente ellas ponen seis huevos tres machos y tres hembras en las abejas que viven en colonia los machos duran más tiempo en eclosionar en incubación en las solitarias al revés entonces primero meten los huevos de hembra ponen tres hembras y luego ponen tres machos y todos nacen al unísono y empiezan a nacer los machos primero porque si nacieran las hembras primero morirían porque les estorbarían los cinco hermanos que tienen al frente entonces primero nace el último que pusieron después nace el penúltimo y así sucesivamente entonces es muy interesante la forma en que las solitarias también tienen su su ciclo de reproducción y de vida y de eclosión vemos la siguiente ahora vivir en sociedad tiene sus ventajas también hay división del trabajo o sea no todas tienen una misma abeja tiene que ser de todo unas limpian otras colectan néctar otras defienden el nido en el caso de las apis es muy notable otras cuidan las larvas otras se encargan de la ventilación hay un aire acondicionado muy eficiente que tiene que funcionar siempre y este y es más fácil para defender el nido obviamente entre ese montón de gente y colectar los alimentos y es importante también que cuando ustedes vean la miel cuando quieran consumir la miel traten de visualizarla desde la perspectiva de las abejas ellas para una cuchara de miel que son aproximadamente 10 gramos tienen que visitar 400 mil flores son más de 400 kilómetros de recorrido por las abejas y pues obviamente va a ser bastante cansado verdad porque es mucho el trabajo que ellas tienen que lograr y en las abejas sociales pues hay mucha diversidad tenemos la apis melífera la abeja que pica no es nativa de América fue introducida por eso solo hay una especie y en abejas en aguijón en Costa Rica aproximadamente 60 especies hay como unas 11 o 12 que son las que más conocemos que más se utilizan para algún aprovechamiento pero hay una gran variedad y aquí un resumen de algunas de ellas este jicote gato jicote estrella como le llaman también en Guanacaste melipona becha es una es escasa es bastante escasa pero se mantiene y es una de las más grandes la mariola maria seca tetragonisca angustula que es la bastante común muchos conocemos el soncuano este ella se enreda en el pelo también es muy abundante otra el mariolón es como una mariola pero un poquito más grande después este tenemos la peladora es una abeja muy linda y mucha gente sufre accidentes por ella porque aunque las abejas nativas no pican no tienen aguijón esta tiene una defensa química que segrega y cuando nos cae en la piel hace quemaduras bastante graves inclusive y el chicopipe que es una natrigona y es una abeja este bastante común el pacífico seco vemos la otra aquí tenemos otra que este trigona fulviventres que le dicen culo buey o culo señora no me pregunten por qué pero este bastante abundante es muy buena polinizadora tiene colonias muy muy grandes después los chupojos que son las más pequeñas hay muchas variedades de de abejas que le llaman chupojo por su pequeño tamaño y ese apodo se lo dan porque ellas acostumbran a pegarse a la piel a los trabajadores del campo y en los ojos para chupar la sal de las lágrimas y del sudor entonces por eso le llaman chupojos el atarrá que es una de las pocas especies que hace panal expuesto la mayoría de las avejas buscan una cavidad donde meterse el atarrá que se llama trigona curvina ella es muy importante porque es la que nos poliniza todas las cucupitáceas los ayotes los chayotes y muchas de esas variedades de plantas gracias a ellas es que podemos consumirlas y el arragre de tierra un redapelo siempre la vamos a ver en las palmeras es muy bien encontrarlas ahí en las matas de las musasias los bananos y plátanos es muy común que se encuentre los individuos de la colonia pues la reina de las obreras como verá en esa fotografía la reina es mucho más grande que las obreras y por ese abdomen tan grande es que ya ella no puede volar las reinas cuando ya lo son como tal cuando son princesas o reinas vírgenes ellas pueden desplazarse a diferencia de la apis que lo que migra en un enjambre es la reina con sus obreras en las meliponas es una princesa con algunas de sus hermanas que inician un nuevo nido y tenemos ahí un sanguino que son los machos de las colonias individuos que están solamente para poderse aparear para eventualmente deber una princesa para fecundar estar ahí disponibles pero ellos no cumplen ninguna función laboral dentro de la colonia y aquí podemos ver el nido de las meliponas ellas hacen dos estructuras diferentes si lo comparamos con la apis melífera que todos vemos el marco con el panal donde igual puede estar la miel como puede estar la cría en las meliponas hacen dos estructuras diferentes esas bolitas que vemos arriba y abajo son los potes recipientes donde pueden ellas guardar miel como también este polen el polen lo acumulan ahí y lo fermentan antes de poderlo consumir el polen no es comestible en estado crudo o sea recién llegado a las flores no se puede comer ellas lo saben entonces por lo tanto lo cocinan por fermentación y la miel por haberla deshidratado por haberla preparado ellas la sellan para conservarla en tiempos de escasez y lo que vemos en el centro son los panales de la cría ellas construyen como galletas sobrepuestas una sobre otra y ellas las sobre las meten construyen la celda meten el alimento y la reina deposita el huevo encima como flotando por decir algo sobre la papilla que es su alimento y luego sellan y esa es una de las razones por la cual se reconoce que las abejas meliponas no tienen ninguna enfermedad que las ataque porque ellas su cría la incuban literalmente y la larva cuando el huevo ya aglosiona se convierte en larva debajo de ella está el alimento suficiente para todo el tiempo que ella tenga que estar ahí antes de llegar a ser abeja adulta entonces no hay ninguna intervención con el exterior ni las hermanas que vienen del campo y podrían traer algún patógeno que las atacara entonces ellas tienen una estrategia muy desarrollada muy evolucionada y por lo tanto como les decía al principio no se les conoce enfermedades y se atribuye que esta puede ser una de las razones por la cual también en la imagen de la par vemos el ducto de la entrada este esperamos verlo ok este el ducto de la entrada que no es línea recta o sea las orejas no vienen del campo y ingresan de una vez a la cámara de cría sino que hay un ducto que va indirecto para así ellas poder evitar la entrada de invasores y poderse defender muy bien y así también no perder la temperatura de la colonia continuamos aquí podemos ver un panal ya real este el más grande que vemos es el toda la la columna de galletas se lo llamamos así con cría tanto nueva como más antiguo la que vemos más arriba es cría nueva donde la reina está apenas poniendo inclusive si nos asomamos bien vemos ahí unas celdas que todavía no están selladas y lo que se ve abierto ahí es el involucro que es como un gran repollo por decirlo de alguna forma de hojas que están alrededor de la cámara de cría y es con esa estructura ellas regulan humedad y temperatura una cámara de cría tiene que mantenerse llueva truene haga frío de noche o de día a 36 grados de temperatura no puede variar y la humedad muy alta porque si no los huevos se deshidrataría entonces las abejas con esa estructura así de hojas de pétalos que parecen ellas regulan todo eso también vemos la piquera la entrada que es muy importante no solamente es algo distintivo de las abejas meliponas sino que son pegajosas por dentro y así no permiten la entrada de hormigas y en la otra imagen vemos la estructura del panal y vemos potes de polen en lo que se ve amarillo ahí y la miel alrededor también con eso se ayudan ellas a regular la temperatura de la cámara de cría lo que necesitan las abejas para sobrevivir el néctar de las flores obviamente sitios para anidar importante conservar los árboles y ojalá que se lleguen a ser árboles adultos con estructuras gruesas para que puedan llegar a tener una cavidad siempre debe haber agua cerca nunca van a encontrar abejas en un sitio donde no haya agua dentro de su área de pecoreo o sea del área donde ella se desplaza y el polen también es súper importante porque es proteína pura la mayor concentración de proteína vegetal se encuentra en el polen y las abejas lo saben entonces por eso lo llevan a la colonia y como les decía antes lo cocinan literalmente y la reina tiene que consumir mucho polen en el transcurso de su vida porque de lo contrario ella se desgastaría mucho con estar poniendo huevos a diario y necesita mucha proteína entonces las abejas le preparan una papilla con polen y es muy importante que siempre lo tengan cerca lo que podemos obtener de las meliponas o lo que ellas producen obviamente el miel el néctar por haberlo transformado ya se convierte en miel el cerumen y resinas los famosos propóleos que llamamos y el polen que también se puede colectar de algunas colonias cuando tienen en abundancia el territorio de las abejas o área de pecoreo es muy importante si se va a querer desarrollar un proyecto o tenerlas en los hogares tomar en cuenta las áreas de pecoreo de las abejas y que debe haber alrededor de ellas vemos en las imágenes tres círculos pensando que el círculo rojo del centro es de una mariola o maría seca la naranja es de un soncuano y la amarilla es de la apis melífera entonces la primera tiene un área de pecoreo de un radio de 300 metros o sea un gran círculo de 600 metros el soncuano pues tendrá un gran círculo de radio de 800 metros o sea un poco más de kilómetro y medio y la apis hasta 3 kilómetros o más inclusive entonces según lo que haya en esa área así habrá abundancia o escasez de alimento no es lo mismo estar cerca de un bosque sobre todo un tacotal o sea un bosque que esté iniciando que tiene mucha abundancia de polen y de néctar a que en esa área lo que haya sea urbanizaciones o monocultivos o áreas desérticas ¿verdad? entonces es importante evaluar siempre y conocer según la especie que queramos tener o nos interese conocer sobre ellas cómo se llama y evaluar también el área de pecoreo y qué hay alrededor del sitio donde las queramos tener lo que le está afectando a las abejas creo que no es un secreto para nadie la contaminación es fatal para las abejas el agua contaminada las está matando la agricultura extensiva intensiva o sea cerca de los monocultivos el abuso con los pesticidas bien sabemos que los monocultivos atraen más plagas que cuando hay cultivos variables entonces eso les está dañando un montón la deforestación está por demás mencionar es obvio que la ausencia del bosque pues es dañina la urbanización los techos no producen alimento ni las aceras ni las carreteras obviamente en Costa Rica tenemos la suerte que a los chicos nos gustan los jardines y tener huertas en las casas y árboles en los parques entonces proporcionan algo de alimento pero también es muy escaso comparado con el bosque el cambio climático está afectando a todas las especies del planeta incluyendo a nosotros y eso pues obvio que afecta directamente a las abejas ahora se encuentran especies de meliponas que antes encontraba uno en áreas bajas más cerca del nivel del mar que ahora ya lo logran no encontrar más arriba y algunas que estaban más arriba ya empiezan a escasear o prácticamente no encontrar porque necesitan otras temperaturas y este y aquí ya terminando con lo que es la presentación entonces dejo el paso a mis compañeras luego volvemos con las preguntas gracias Carlos vemos que en el chat hay varias preguntas que ahora Pau nos va a compartir pero la propuesta sería escuchar la presentación de Gaby primero para ya después poder entrar en la conversa me avisa si puede Gabriela que está Lulita hola buenas noches hola buenas noches bueno mi nombre es Gabriela y bueno voy a seguir compartiendo un poquito sobre este tema tan apasionante como es el tema de las abejas nativas yo sé que ahorita la mayoría de ustedes están diciendo y que tengo que hacer para tener mi propia colmena verdad y como consigo abejas y yo quiero tener miles de abejas entonces yo les voy a decir primero que todo son un toque como dirían en Pérez el león tenganla adentro y me disculpan ahí por por ser tan chusma pero así es o sea son un toque este de qué se trata todo este tema de las abejas verdad estamos aquí como reflexionando como cuál es la importancia de las abejas para el ecosistema en un ambiente de personas que están interesadas en la permacultura verdad entonces tenemos que ir cambiando un poquito siempre nuestros paradigmas y los como los chips que tenemos metidos en la cabeza verdad entonces es muy importante primero que todo que dejemos de ver a las abejas como una máquina de producción de miel verdad yo sé que una de las principales cosas que todos queremos de las abejas es la miel verdad si no seríamos muy hipócritas al decir que no este entonces nada más como empezar por esa reflexión verdad y este yo por eso bueno el día de hoy quiero como complementar planteando bueno este tema que le puse apreciación y contemplación de las abejas en el ecosistema tropical verdad entonces quiero como hablar un poquito de la meliponicultura como una práctica cultural ancestral que está viva y vigente el día de hoy verdad en relación a los ritmos naturales del ecosistema y el calendario natural que rige nuestro ecosistema verdad entonces para irnos introduciendo en esta en esta filosofía les comparto esta frase de Alexander Scotch que bueno es un científico y un filósofo que nos trae mucha inspiración a las personas que somos amantes de la naturaleza sobre todo aquí en el en el valle en general que es donde yo vivo tal vez la contemplación de la naturaleza sea el fin de nuestra existencia esto nos lleva a una situación causante de perplejidad somos entre todos los habitantes de un planeta excepcionalmente favorecido los mejor equipados para disfrutarlo comprenderlo y apreciarlo entonces eso es como un poco lo que yo quiero que vayamos reflexionando el día de hoy ¿verdad? ¿cuál es el rol de nosotros como seres humanos en este planeta? realmente nuestro rol es el extractivismo la destrucción y el acaparamiento de cosas materiales ¿verdad? o tal vez tan siquiera nuestro rol en este mundo es simplemente la contemplación de la maravilla que tenemos frente a nosotros por decirlo así entonces bueno a la meliponicultura se conoce a la práctica o al manejo de abejas nativas sin aguijón es una práctica cultural ancestral que bueno existen datos desde los códices mayas donde existió bueno todo un tratado o se permanece por lo menos uno de los tratados que permanecen hoy en día es uno entero sobre meliponicultura era una práctica muy arraigada en mesoamérica cuando llegaron los conquistadores y este era una práctica digamos con características virtuales o sagradas ¿verdad? la abeja maya se conoce como el nombre maya como la shiunan kap y el dios descendente guardián de la miel se conoce como amus en cabo ¿verdad? entonces existía la producción de miel y el trabajo con las abejas era toda una actividad cultural tradicional ritual y económica ¿verdad? entonces bueno hay un dato interesante es que existe una bebida fermentada que era sagrada que se hace con miel de meliponas que se conoce como banché ¿qué pasa? llegan los españoles conquistadores a América y descubren este apogeo de miel en el continente y una de sus estrategias de conquista ¿verdad? y sometimiento era cobrar tributos entonces ellos empiezan a cobrar tributos en miel y a obligar a los pobladores de esos tiempos a pagar esos tributos en miel pero les exigían pagos más altos de la producción que ellos tenían entonces eso desencadenó desde ese tiempo un extractivismo desmedido de la selva tropical ¿verdad? entonces ya desde ese entonces empezó un extractivismo desmedido y una degradación del bosque tropical ¿verdad? como para que nos hagamos una idea desde cuando el ser humano empezó a alterar negativamente al ecosistema partiendo de que suponiendo porque tampoco sabemos toda ciencia cierta suponiendo que los indígenas mesoamericanos realizaban prácticas integrales ¿verdad? entonces la naturaleza tiene sus ritmos ¿verdad? vivimos en un ecosistema que está compuesto de interrelaciones o relaciones de interdependencia ¿verdad? y todo está intrínsecamente relacionado de formas que a veces ni nos imaginamos ¿verdad? entonces las abejas nativas están intrínsecamente relacionadas con muchas especies de flora nativa del bosque tropical existen por ejemplo árboles a los que son solamente visitados para la polinización por una especie específica de una abeja nativa ¿verdad? entonces esa especie es el único polinizador que visita ese árbol y si esa especie de abeja no visita ese árbol ese árbol no se poliniza y no se reproduce ¿verdad? tan delicadas son esas interrelaciones que existen ¿verdad? y tan importante es la permanencia de las abejas nativas para la permanencia de la biodiversidad del bosque tropical este todas estas interrelaciones ocurren dentro de otros ritmos ¿verdad? relacionados con lo que yo llamaría el calendario natural entonces los ritmos que ocurren en la tierra los procesos terrestres están intrínsecamente relacionados con los procesos del cosmos ¿verdad? tan evidente es como que si el sol sale es de día y si el sol se pone es de noche después de ahí otra otra cosa interrelacionada ¿verdad? con este tema de las abejas son las floraciones las épocas de floración son cruciales ¿verdad? y la disponibilidad que hay en el ecosistema de néctar y pólen para las abejas en la época de escasez que es la época de lluvia es un factor determinante para la la sobrevivencia de las colmenas y la salud de las colmenas también entonces tenemos momentos épocas y oportunidades ¿verdad? en esta foto tuvimos la oportunidad de ver aquí la abeja reina entonces esta que se ve se logra ver un poquito medio borrosa es la abeja reina no siempre se ve ella se esconde pero a veces se muestra entonces bueno tenemos dentro del ecosistema y de los ritmos y el calendario natural en el trópico tenemos lo que es la época seca y la época lluviosa esto es muy importante entenderlo cuando queremos interrelacionarnos con el mundo de las abejas dentro de lo que es el calendario natural existe una herramienta muy práctica para guiarnos en el entendimiento de estos ritmos naturales y de cómo los ritmos cósmicos se transfieren o están interrelacionados con los ritmos terrestres que es el calendario biodinámico es una herramienta que fue investigada por más de 50 años por una señora que se llama María Tún y ella sentó un método por medio de muchos experimentos de campo con huertas donde logró comprobar cómo depende de la constelación de la faja de constelaciones por la que vaya pasando la luna hay días que están relacionados con un elemento o con otro Gaby disculpa un segundito están preguntando si se debería estar viendo la presentación o si la presentación es esta imagen yo se debería estar viendo varias imágenes que van pasando no solo se ha visto una la primera de la portada ahora sí ahora sale el momento calendario biodinámico ay bueno disculpen rápidamente eso era lo que quería enseñarles que he dicho que preguntó Dayana gracias hasta aquí ajá bueno vamos a ir viendo así para ir los anteriores podemos ver los anteriores solo de una manera más despacita para o sea no repitiendo todo solo contemplarlas ajá aquí se ven algunos ejemplos de lo que está representado en los codices mayas esta es la representación de la abeja y esta es la representación de Amus en Cap el dios descendiente igual de la miel que tiene en las manos una una colmena como un nido digamos de una colmena esa es la abeja reina ustedes ven la flechita y la vemos y bueno esto es un un resumen de cómo es el calendario y dinámico y cómo cada una de las constelaciones está relacionada con un elemento y por ende con un órgano de la planta y más que nada con ciertas cualidades que están relacionadas con los órganos de las plantas porque va más allá de las plantas pero no vamos a entrar en detalle nada más es como un poco mencionarles que estas investigaciones de María Tún se extendieron por medio del hijo de ella que lo llevó a la investigación de cómo estos ritmos naturales funcionan dentro de la colmena entonces ellos han venido comprobando cómo digamos los días que la luna está pasando por el elemento tierra las abejas trabajan más en la fabricación de ceras y panales los días que la luna está pasando por el elemento agua las colmenas es un día que están como en un periodo de recogimiento y es mejor no alterarlas hay que dejarlas ahí en su proceso de introspección los días que las constelaciones pasan que la luna pasa por por constelaciones del elemento aire las colmenas realizan labores de recolección de polen y atención de las crías el polen es el alimento de las crías los días de fuego son días donde las abejas recolectan néctar entonces esto está sentado está comprobado ya se ha investigado ¿verdad? y se ha comprobado que los ritmos diarios van cambiando de acuerdo al elemento por el que la luna va pasando ese día y más o menos así trabaja la colmena entonces además de estos ritmos diarios ¿verdad? como del ciclo por decirlo así lunar y cómo va cambiando día a día también tenemos un ciclo mayor que es el ciclo anual ¿verdad? entonces el ciclo anual es muy importante para entender la dinámica de las colmenas la dinámica de trabajo de las colmenas y la dinámica de cómo podemos como seres humanos echarle una mano a las abejas realmente ¿verdad? porque realmente las abejas no nos necesitan ¿verdad? nosotros somos los que queremos depender de ellas pero los que dependemos de ellas pero ellas no nos necesitan a nosotros si nosotros no hacemos nada ellas están bien cuando el ser humano interviene es cuando hay problemitas ¿verdad? normalmente pero bueno el ser humano puede intervenir de formas positivas también y eso lo logramos a través de precisamente la apreciación y la contemplación del ecosistema en el que vivimos y el entendimiento profundo de los mismos que nos rigen a nosotros como seres humanos y a todos los seres vivos del planeta entonces este el trabajo con las abejas se desarrolla en ciclos de un año ¿verdad? y dentro de ese año hay momentos muy específicos que son oportunidades que podemos aprovechar o desaprovechar ¿verdad? y esas oportunidades son únicas una vez al año y si no tenemos que esperar el próximo año entonces este más o menos el ciclo anual de la colmena viene siendo así digamos que el inicio del año abeja es en el mes de mayo entonces empiezan bueno el mes de mayo empiezan las primeras lluvias ¿verdad? la situación lluviosa en el trópico va dando inicio y los periodos de floración ya vienen terminando y más bien es un periodo como donde podemos encontrar semillas semillas en el suelo los árboles empiezan a tirar semillas y es un buen momento para recolectar semillas iniciar viveros de especies nativas ¿verdad? y establecer o trasplantar plantas que ya tengamos establecidas del año anterior y que estén listas para llegar al campo esto hablando de la creación de jardines para las abejas ¿verdad? o de reforestar con árboles nativos esto viene siendo el primer trimestre por decirlo así mayo, junio, julio después viene el segundo trimestre donde ya la época lluviosa está más establecida ¿verdad? y es un periodo como de recogimiento y contracción ahí la energía también general es esa es el invierno la lluvia ¿verdad? el recogimiento y las colmenas están en ese proceso también entonces es un periodo donde no es recomendable para nada hacerle nada a las colmenas y es un periodo que podemos aprovechar para empezar a construir cajas de colmenas para establecer casenjambres para ya ya empiezan a venir los primeros enjambres que los enjambres son como la forma en que la colmena se reproduce la colmena normalmente una vez al año en general ella se reproduce y se divide y crea un bebé colmena por decirlo así entonces esos momentos son oportunidades que nosotros podemos aprovechar para reproducir colmenas ese sería el segundo trimestre el tercer trimestre el rollo enero este es un periodo donde bueno empieza ya como a mermar la lluvia tenemos las primeras floraciones para las abejas son como los primeros flujos nectarios que se retoman ¿verdad? porque en el invierno es un periodo también como de escasez en la época hay escasez de néctar hay escasez de polen entonces las abejas viven mucho como de las reservas de miel y polen eso es un tema muy importante las reservas de miel y polen que las abejas construyen son para abastecerse durante el invierno después viene el ser humano y se las quita y se las sustituye por azúcar en la agricultura convencional luego se enferman y nadie sabe por qué se enfermaron ¿verdad? el misterio del colapso de las colmenas y les quitan la miel y las sustituyen por azúcar entonces bueno este tercer trimestre empiezan ya como más formalmente por decir los primeros enjambres y es un periodo donde ya podemos ver que capturamos en esas trampas de casas de enjambres algunos enjambres podemos aprovechar para trasladar enjambres que ya tenemos establecidos del año anterior trasladarlos a una caja trabajos de ese tipo el último trimestre del año oveja es en los meses de febrero marzo y abril es la época seca ¿verdad? el verano para muchos de ustedes es la playa las vacaciones pero para los apocultores y los meliponicultores todo lo contrario el verano es la época de mayor trabajo entonces es la época donde hay un mayor apogeo de flujo nectario y polinífero ¿verdad? hay apogeo de enjambres las colmenas están dividiéndose hay mucho alimento tenemos las grandes floraciones de los árboles nativos ¿verdad? en el trópico en el trópico seco eso es algo que se aprecia muy lindo ¿qué más? bueno es un periodo donde ya podemos hacer trabajos de manipulación de las colmenas porque es la época seca y es la época de menos riesgo para dañar o alterar una colmena podemos hacer traslados divisiones y es la época de cosecha ¿verdad? en el caso de las meliponas principalmente se aprovecha la miel y se podría aprovechar el propóleo y la cera el polen en el caso de las meliponas es un producto tan aprovechable y es mejor guardarlo de reserva para la cría este después al final de este periodo ya sería como prepararnos para la nueva el nuevo año que empieza digamos aquí en abril terminaría el año abeja y en mayo volvería a empezar otro ciclo ¿verdad? entonces más o menos eso es como algo que me gustaría como como que entendamos dentro de este ciclo de trabajo con las abejas y luego este ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana en nuestro día a día para aportarle al ecosistema y fortalecer la salud del mismo y por ende la salud de las fulmenas bueno ojalá empecemos a sembrar y a reproducir especies de flora nativa hay un montón de especies de flora nativa con valor fundamental que estamos desaprovechando ¿verdad? como potencial para desarrollar jardines caseros hermosísimos entonces esa es la invitación que yo les traigo ¿verdad? como a a que empiecen su propio jardín de plantas melíferas y poliníferas este y que es muy importante esto bueno volviendo al tema de la apreciación y la contemplación de este ecosistema tan maravilloso que nos rodea es muy importante que empecemos a observar y apreciar las floraciones que tenemos en nuestro entorno ¿qué podemos hacer para como para ayudarnos a en esta observación ¿verdad? podemos iniciar nuestro propio calendario de floraciones podemos empezar anotando qué sé yo las plantas que hay en nuestro patio ¿cuáles son las plantas que tenemos en el patio? hacemos una lista y ponemos los meses del año y nos vamos fijando en qué meses del año florean cuándo empezó la floración y cuándo terminó y así podemos ir identificando qué plantas florean en qué época y podemos identificar por ejemplo qué plantas florean en la época de lluvia y darnos cuenta que esas plantas que florean en la época de lluvia es importantísimo reproducirlas porque son las plantas que pueden abastecer no solo las abejas sino otros polinizadores en la época de escasez que es la época lluviosa entonces este es un ejercicio que yo los invito a empezar en sus patios en sus casas antes de que se vayan al monte a buscar una colmena a extraerla y a hacerle un daño y a posiblemente perderla ¿verdad? porque el trabajo con las abejas es un trabajo muy sencillo con las abejas nativas con lápiz melífera es otra historia es un trabajo bastante sencillo pero muy delicado y normalmente las personas cuando quieren empezar hacen y deshacen a diestra y siniestra ¿verdad? entonces cometemos muchos errores y este desgraciadamente matamos muchas colmenas por curiosidad ¿verdad? entonces yo les invito que esa curiosidad la canalicen sembrando plantas que atraigan las abejas empiecen a observar las abejas las plantas en floración y la diversidad de abejas que visitan una sola planta en floración empiecen por ahí compenétrense con esa observación con esa apreciación ¿verdad? empiecen a entender esa importancia de las abejas antes de ponerse a ser loco y conforme vayan capacitándose correctamente y entendiendo bien el funcionamiento del asunto si ustedes ven que realmente quieren entrar a ser meliponicultores háganlo con conciencia y con un buen trato para las abejas y para el ecosistema ¿verdad? entonces la mejor forma de empezar es con un jardín de flora melífera existen muchísimas plantas nativas con valor ornamental que son preciosas y que tienen flores bellísimas y que atraen miles de millones de tipos de abejas de todos los tipos y colores y clases y otros polinizadores que también son bellísimos como coliris mariposas ¿verdad? que también tenemos una increíble diversidad en el trópico y que también necesitan ecosistemas más fortalecidos ¿verdad? entonces bueno por ahí es como la invitación que yo les traigo el día de hoy nada más como para cerrar yo quiero contarles un poquito por encima uno de los componentes de mi proyecto que es una red de santuarios de abejas nativas es una experiencia enfocada al empoderamiento de las mujeres por medio de la meliponicultura que surgió bueno es una inquietud que yo he tenido dentro de mí hace muchos años y que ha surgido por conversaciones que he tenido con mujeres que son de familias apicultoras que muchas veces me dicen ay es que yo quiero aprender pues es que mi papá no me enseñe es que mi esposa no me enseña es que quiero y las mismas mujeres muchas veces nos dejamos o nos ponemos limitaciones o nos dejamos poner limitaciones ¿verdad? entonces yo dije yo voy a empezar algo para que las mujeres que quieran aprender aprendan y lo implementen pero enfocado en lo que les estoy proponiendo ¿verdad? en crear espacios de biodiversidad en crear santuarios de las nativas en mi corazón desde hace muchos años entonces la empecé hace como unos dos ya casi tres años hemos hecho una serie de talleres de capacitación con un grupo de alrededor de 25 mujeres donde hemos visto diferentes temas es una iniciativa autogestada por mí y es muy bonita y entonces quería como compartirles esta idea invitarlos ¿verdad? a que empiecen sus propios santuarios de abejas nativas sembrando y reproduciendo flora melífera y polinífera entonces nada más para cerrar les muestro aquí como algunas imágenes de lo que han sido algunas de las capacitaciones aquí están algunas de las mujeres compitiendo sus propias cajas agarrando las herramientas construyendo casas enjambres con bambú haciendo algunos productos derivados de la colmena esto fue una práctica de división de colmenas aquí estamos trabajando en lo que son los calendarios de floración y aquí trabajando un poco en lo que son productos hechos a base de productos de la colmena y bueno ya para cerrar aquí queda mi información por si alguien quiere contactarse más adelante mi proyecto se llama Selva Maya y está desarrollado en la zona de ríos de Pérez de León entonces yo los invito a unirse a la experiencia de la apreciación y contemplación del ecosistema y eso sería todo de mi parte muchas gracias por el espacio por la invitación muchas gracias Gaby en realidad muchas gracias a Victoria a Carlos y a Gaby la verdad es que cada exposición tuvo como su particularidad y a la vez siento que fue como una sola cosa y no solo sobre las abejas sino como la sincronía ahora Pau nos va a compartir algunas de las preguntas que han estado haciendo en el chat Sí bueno muchísimas gracias a los tres expositores algunas de las cositas las fui escribiendo en el chat si alguien antes de que cerremos quiere tiene que aprovechar para copiar y pegar los textos del chat porque al terminar se van entre las preguntas algunas que anoté ¿cuánto tiempo vive una abeja? ¿cuáles son las plantas para las abejas? ya este Gabriela mencionó el nombre de la bebida fermentada que se mencionó antes creo que para Gabriela unas tres y ahí van tres ¿cuánto vive una abeja? esa puede ser para Carlos que creo que habló más de la parte más técnica ajá sí yo iba a leer como las que tenían vamos a ver muchas y nos perdemos ajá ¿cuánto vive una abeja puede ser para Carlos? la de la bebida fermentada creo que lo mencionó Gabriela sí esa es específica para Gabriela y también bueno ella contestó un poquito la pregunta que varios hicieron que es ¿cuáles serían plantas para abejas? ¿verdad? tal vez también Victoria puede hablar de eso debido a que es como lo que ha estado lo que mencionó en su presentación también después alguien preguntó por los depredadores creo que eso era como para Carlos aunque hablaba que el ser humano y todas las actividades que hacíamos pero no sé si se cayó el internet de Vic y se fue la imagen entonces Carlos también podría retomar esa filmina ajá sí como también algunos otros depredadores no sé si hormigas o qué sé yo ¿cuánto tiempo vive una abeja? eso es por ahorita después ahí hay más entonces voy a poner una función en este ratito nada más de que de que cualquiera pueda activar su propio micrófono por ahorita solo para la parte de preguntas y respuestas entonces si querés no sé quién empieza si empieza Carlos con lo de cuánto vive una abeja o cómo es hola hola sí el promedio de vida de una abeja es dos meses ellas ellas viven por decirlo de alguna forma horas trabajo en tiempos que trabajan más pueden vivir hasta menos y en tiempos de invierno o sea en tiempos de que hay menos trabajo en el campo porque hay menos flores para ir a pecorear y todo pueden vivir inclusive se sabe en el caso de lápiz hasta de siete meses pero digamos el promedio son son dos meses después en cuanto a depredadores normalmente bueno ya alguien lo dijo muy sabiamente el hombre es el peor de los depredadores y también tiene enemigos naturales el oso hormiguero es un enemigo natural de ellas también los pisotes los zorrupelón pueden invadir los nidos y para comerse tanto las abejas como la miel algunas hormigas y fóridos que es un tipo de mosca es bastante nocivo para ellas pero complemento lo que decía Gabriela mucho tiene que ver con la mala manipulación la gente se capacita poco entonces deja sucias las colmenas a la hora de hacer los traspasos y derrames de miel y de polen entonces atrae los foros que es un tipo de mosca que 24 horas se llena de gusanos y también las hormigas son oportunistas se aprovechan en una circunstancia de esas para dañar las colonias pero casi que parte de un mal manejo del ser humano para que las abejas estén en una situación vulnerable muchas gracias las otras preguntas no sé si Ana Victoria María Victoria o Gaby hola bueno no sé si si Victoria mencionó que Victoria se le cayó la conexión pero sobre bueno ahora antes puede ser un gatito Gaby cuando está ok ok ah bueno ok bueno igual nada más quería como de lo de las plantas para las abejas este bueno cuando hablamos de abejas nativas primero yo así básicamente a muy nivel general les recomendaría que busquen bibliografía que existen guías ya sobre árboles melíferos por ejemplo hay una guía de la universidad nacional de árboles melíferos nativos de mesoamérica donde viene especificado como cuáles árboles son visitados por qué tipo de abeja y este la mayoría de plantas nativas con flor este pues de una u otra forma están relacionadas con las abejas o con algún otro polinizador ¿verdad? ya sea polibridos murciélagos etc entonces es un poquito como buscar la bibliografía y si queremos fortalecer a las abejas nativas tenemos que sembrar especies de flora melífera nativa eso sería como la recomendación general Gaby vieras que también en relación a textos había otra pregunta de si había algún texto que hablara del ciclo de las abejas este bueno como como textos 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 no la referencia sería el calendario biodinámico para conocer los ciclos de los días y este existe como el proyecto aquí en Costa Rica el calendario agroecológico biodinámico que tienen publicaciones desde el 2012 donde se ha publicado un poco lo que yo compartí del calendario anual y también lo del calendario diario en relación al tema de las abejas sobre todo la publicación del 2014 es la que trae esa información pueden buscar el calendario agroecológico en Facebook ¿y sobre la bebida fermentada? se llama Valche es como el equivalente digamos el equivalente al hidromiel pero de hecho con miel de abejas nativas bueno con miel de melipona veche y específicamente que es la abeja que cultivaban los mayas ahora la puedes escribir en el chat ajá sí se escribe como B-A-L-C-H-E Valche va a escribir gracias no sé si seguimos con otras preguntas yo personal pero antes yo la preguntaría si quiere complementar de alguna manera como que flores ha visto ella que también las abejas dentro de la huerta que tiene cuáles son las abejas que más visitan que plantas o así entendí que me he dicho que se le cayó el chat pero tal vez entendí si Victoria se salió ya está otra vez entonces creo que puedes repetir en la pregunta ¿ya está? creo que sí Vic ¿estás ahí? no sí Victoria no sé si querés compartir un poco en la huerta y en tu experiencia con las abejas como cuáles son las flores o las plantas que ellas más les guste comer no no se escucha ¿será que hay que ¿no? ¿será que hay que permitirle que no, no yo lo activé para que ahorita todo el mundo pueda quitar y poner para hablar pero sí tiene que quitar su propio ok bueno una pregunta mientras se activa Victoria sobre el tipo de madera para las para las casitas si han tenido algún tipo de madera que definitivamente no les gusta y específicamente ciprés o pinos si se han hecho si se han hecho casas para meliponas de esa madera y si aún así les gusta porque como ya tiene su propia resina eso es una pregunta técnica que tengo y también si esas casitas que se ayudan para fabricar si siempre tiene que estar bajo techo porque bueno la respuesta sería ellas buscan las maderas maturables más resistentes que hay en los bosques pero como cada vez están más escasas entonces si se recomienda ponerles un poco de techo y la otra también es que es impresionante la cantidad de predadores arañas y bichitos que rondan alrededor de las casas que se les hacen para ellas entonces como que vida amadura tienen de que todo el mundo realmente quiere la miel hay unas hormigas ínfimas pero casi que no se ven y que son muy muy hábiles entonces bueno por ahí esos comentarios para quien quiera ¿podría contestar? Sí adelante Carlos y tal vez lo hago en mi ok este en cuanto a las maderas se refiere prácticamente cualquier madera sirve se habla muchas veces del cedro pues ser amargo que las abejas no les gusta pero las abejas no comen madera entonces más bien son maderas de buena calidad que van a hacer que las cajas resistan por muchos años lo que sí debe estar la madera es siempre que esté seca no se debe usar maderas verdes para hacer ninguna caja y la madera que sí se debe descartar siempre son maderas que han sido curadas como maderas importadas que vienen con algún tipo de tratamiento químico para evitar que la enchanas termita entonces eso sí podría ser muy dañino para las abejas este ¿cuál era la otra pregunta? eran tres creo que había más enfocadas ahí techo el techo bueno eso es importante porque la caja de madera no importa si es de buena calidad o no lo es este el techo la va a proteger la va a proteger mucho entonces sea hacer un meliponario con varias colmenas en común con una caja y un techito eso estaría muy bien después sí lo que decían de depredadores obviamente las abejas no sólo por tener miel sino por ser insectos o sea las arañas les resbala por decirlo de alguna forma si atrapan una abeja o atrapan una avispa o atrapan una hormiga entonces van a poner las telas de arañas cerca debía movimiento excesivo de insectos en este caso las abejas y también con el caso de las hormigas existen simbiosis dos seres totalmente antagónicos que pueden vivir en conjunto y hay algunas hormigas que logran vivir con las abejas y también algunas larvas de moscas no la de Forius que es invasora y nace por miles y daña la colonia pero de algunas moscas grandes también conviven con las abejas y no necesariamente son enemigos sino que les ayudan a controlar patógenos o descomposición de materiales o miel cuando se fermenta se sale de los potes y podría dañar la colonia y entonces permiten a veces que algunas hormigas entren dentro de sus colonias para ayudarles a limpiar entonces no todo es enemistad también logran convivir un insecto con otro interesante y hay otra pregunta más que dice sobre el azúcar ahorita que bueno que pregunta como no sé cómo lo plantean pero como que si es una buena o mala práctica porque en general creo que el comentario era como que parecía ser algo normal y Gaby lo mencionó como yo lo tengo yo lo tengo aquí para o textual es un manejo adecuado y respetuoso de las abejas y la producción de miel me impresionó lo que mencionaron de quitarle la miel y reemplazarla por azúcar no es una práctica normal Gaby no sé si querés hola sí bueno lamentablemente la sustitución de la miel por el azúcar es una práctica normal en el manejo convencional de la apis melífera de la apis melífera la apis melífera es la abeja flicanizada la que pica la que tiene apitoxina y nos puede matar y la que produce la mayor cantidad de miel que conseguimos normalmente en supermercados es la apis melífera y el manejo intensivo de la apis melífera sí utiliza prácticas de sustitución de la miel por jarabe de glucosa entonces si es una práctica normal en la apicultura en la meliponicultura este no es una práctica normal pero sí existen iniciativas en el mundo de significación de las meliponas donde posiblemente sí yo entiendo que sí puede haber gente haciendo prácticas de ese tipo también con las meliponas pero en general el manejo de las meliponas es muchísimo más integral y natural digamos no no está tan 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 o sea no se ha convertido en un manejo tan intensivo como como la apis melífera que ya es una industria multimillonaria digamos a nivel mundial no sé si eso responde la pregunta gracias Gaby si hay alguna otra pregunta tal vez hacemos una última ronda una dice las abejas africanizadas afectan a las nativas que yo creo que es una muy buena pregunta porque justo con Victoria bueno que ahorita no está y con Gaby el otro día hablábamos sobre el tema de las abejas nativas y cómo se dice nativas porque hay otras que fueron traídas pero que también tienen muchísimo tiempo acá entonces creo que es muy interesante contar un poco de esa relación de las abejas nativas y las africanizadas si quieres respondo si bueno desde mi perspectiva bueno y en general digamos la apis melífera como en la presentación don Carlos lo expuso ¿verdad? tiene un radio de pecoreo muchísimo más amplio que las especies de meliponas ¿verdad? eso lo que lo que significa a nivel de disponibilidad de alimento es que la apis melífera es acaparadora de áreas de pecoreo muy grandes y por ende acaparadora de alimento entonces si definitivamente la apis melífera acapara alimento que podría servir para las especies nativas sin embargo como mencionó doctor y la apis melífera existe en Costa Rica en América tropical es ya una abeja criolla es una abeja mestiza ya se equipa ya se quedó ya es parte del ecosistema pero si en efecto tiene comportamientos en muchos en muchos aspectos de plaga ¿verdad? para el ecosistema este y para el ser humano también porque la apis melífera bueno enjambra mucho y hay muchos problemas de enjambres que se meten en techos de casas en paredes de casas y esta abeja sí bueno sí sí representa un riesgo para la vida de cualquier mamífero ¿verdad? entonces este sí digamos sí y no ¿verdad? ella ya es parte de nuestro ecosistema ya es aquí para quedarse y también es una polinizadora así como recorre grandes áreas de pecoreo poliniza esas grandes áreas ¿verdad? pero sí acapara alimento y entonces sí digamos sí genera una competitividad a nivel de la disponibilidad de alimento con las especies de abejas nativas y sí es un problema bastante no sé bastante común la situación de tener que enjambres de apis melíferas en casas en techos de casas en paredes etcétera y bueno los bomberos los pueden o sea si la gente tiene un enjambre en su casa corre peligro corre peligro su vida su mascota sus hijos y los bomberos las exterminan la otra opción es llamar a un apicultor también pero bueno la forma sencilla es llamar a los bomberos no tengan remordimiento de conciencia por exterminarlas se pueden rescatar pero es un trabajo que es bastante pesado lleva toda una noche de trabajo normalmente y nadie lo quiere pagar recomendación general si tienen problemas con enjambres llámenos a los bomberos y ellos les ayudan con enjambres recién leí de que ellas están de paso que a veces uno puede esperar un poquito bueno eso probablemente tiene sus riesgos pero yo sí he visto enjambres y de un día y el día siguiente ya no están pero no sé tal vez alguien puede aclarar voy a leer las últimas preguntitas que veo por aquí que si llama el bosque genera problemas con las nativas que se ha oído que cuando estás cierto es eso después que en las técnicas de manejo más integral cuando se les quita la miel con qué se reemplaza y bueno si da tiempo yo tengo bueno hay otro comentario que dice que cuando se pueden hacer talleres en Liberia me imagino que eso bueno va dirigido a los tres tal vez ahí Gaby puede tal vez pueden dejarse ahí los notos ahí está el libro la cita de los libros de árboles de libros y bueno y ya la pregunta mía era cómo minimizar el masacre en las estrategias de caza enjambres y que si las caza enjambres es un paso evitable y hacer nada más hogares pero bueno ahí les dejo con esas preguntas no sé si quiere empezar Carlos Carlos si adelante bueno yendo al llama del bosque si hay muchos mitos alrededor de este árbol pero las abejas no van al llama al bosque entonces empezando por ahí porque si hablan de que es venenoso y que no pero en realidad no hay ningún problema si lo fuera o no lo fuera porque las abejas no van al llama del bosque hay una característica en las flores nectarias y este Gabriela lo decía muy claro o sea cuando se siembran árboles nativos en el caso del llama el bosque fue introducido también este la mayoría de los polinizadores le llegan puede variar desde abejas mariposas y todo entonces si andamos buscando árboles nectarios y de polen para las abejas es muy común que las abejas prefieran las flores blancas amarillas y tonos de azul eso incluye lila el morado entonces si queremos abejas busquemos más por ese lado y en el caso del llama el bosque y algunos otros como el malinche que son flores naranjas lo que vamos a ver normalmente son mariposas entonces los colores también nos definen mucho la especie de polinizador que podríamos atraer entonces se puede partir de ahí y me parece muy loable y muy bonito la recomendación de parte de Gabriela de la temática de hacer los calendarios porque así conociendo las flores de nuestro entorno vamos creando este todo un un mundo ahí desde que cuando vemos esta flor a quienes vemos cuando vemos la otra a quienes vemos llegar y hay que estar en diferentes horas del día porque las plantas tienen horarios en el cual tienen el néctar en la flor no es apenas a pasar el sol sino en diferentes momentos del día entonces hay que estar sacando el rato para irlas a visitar y valorar eso después para contestar lo de la miel lo importante en el caso de las meliponas es no sacar toda la miel si se saca en el tiempo adecuado que es cuando abunda el alimento en el campo de las abejas podemos sacar una reserva suficiente dejándole suficiente miel alrededor del panal de la cría y cosechar una parte y tomando en cuenta que todavía queda floración en el bosque las abejas puedan ir y recolectar más néctar para tener más reservas para el invierno nunca se debe olvidar que las abejas no colectan néctar para crear miel para el ser humano es para ellas para tener reservas en invierno entonces no sacar todo y para complementar ahí lo del azúcar sí es una práctica muy común en la apicultura Gabriel lo dijo bien claro no tengo nada que agregar es industrial es con un fin solamente económico en el caso de las meliponas si se requiere fuera necesario fuera requerido fuera alimentarla lo ideal sería tener miel de la misma especie o en el caso extremo alimentarlas con miel de apis melífera con abeja de la que pica asegurarnos que sea una miel pura que haya sido conseguida con un apicultor conocido y que no esté revuelta con glucosa de maíz y con eso podríamos alimentarla en un tiempo de escasez una colmena que se debilitó por exceso tal razón pero solo sería un caso absolutamente necesario no es algo que se le quita toda la miel y se le da la otra bien tal vez alguna de las otras compañeras que quieran comentar alguna de las preguntas Gaby vos querés hacer alusión a alguna de las preguntas y en particular había una dirigida para vos que era la de cómo hacer para involucrarse con el santuario no me acuerdo el nombre hola hola bueno las últimas preguntas que dijo Paulina no sé si las las tenemos todas tan frescas pero bueno don Carlos ya ha visto muchos aportes que creo que respondieron y sobre ese tema y yo creo que de parte mía y también de parte de todos organizen grupos y llámenos y con mucho gusto llegamos capacitación siempre y cuando haya como un grupo interesado eso es como lo más importante para que valga la pena como hacer el viaje una zona u otra pero con mucho gusto si es posible tal vez dejar el contacto porque en mi pantalla los teléfonos no se veían muy claros no sé para los para todos lo pongo en el chat igual Pac no se te oye Gaby estoy viendo una pregunta más que creo que no dijimos que fue cuál elemento va en relación con los ciclos lunares luna nueva llena creciente etc cuál elemento bueno más que nada los elementos están relacionados con la con la baja de constelaciones bueno eso ya es otro tema pero sí a grandes rasgos la luna se desplaza alrededor de la tierra y conforme se va desplazando va por decir así alineándose con una constelación u otra que están más afuera en el espacio en lo que se llama como la baja de constelaciones depende de la constelación por la que la luna pasa está relacionada con un elemento tierra agua aire y fuego ¿verdad? viene como en triadas este hay tres constelaciones de fuego tres de agua tres de aire y tres de tierra entonces más o menos así es como viene la cosa la bibliografía para eso se llama calendario agroecológico biodinámico y podemos buscar en facebook y podemos buscar mariatum calendario de mariatum también en facebook y en internet en general mariatum ¿verdad? entonces sí porque es un tema ya es otro tema bueno yo creo que ya estamos como sobre el tiempo agradecerles de nuevo muchísimo bueno si leen el chat son agradecimiento tras agradecimiento entonces uno más que recoge a todos y les da un un gran agradecimiento florífero melífero a los tres a carlos a maria y a gaby este por la información y el tiempo y la claridad de los de las exposiciones y también el corazón que nos regalaron durante las exposiciones este y tal vez para recordar ya para para cerrar bueno y agradecerle a Vactorio también que nos hizo toda la la toda la labor de conseguirnos a a este grupo tan bonito y a Wilke nos ayudó con el Zoom quiero este compartir el próximo tema para que lo noten por ahí para el 27 de agosto el tema que vamos a ver la próxima la próxima vez será la próxima semana será compartir huertero experiencias personales en proyectos de huertas en proyectos de huertero y vienen otros temas después en septiembre vienen energías energía limpia y después vienen gallinas de nuevos y por lo menos esas pero creo que van a venir más temas por ahí se sospechan comunicación no violenta y qué sé yo otros temas bien bien chidos para que estén entonados y de nuevo darles las gracias anoten las citas que están ahí acuérdense copiar y pegar porque ahí hay más referencias pues no que tengan una buena noche y que sueñen con muchas florcitas y con las próximas cajitas de reproducción que van a empezar a elaborar y a diseñar entonces de nuevo las alitas muchas gracias 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 a todas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias cuídense mucho igualmente gracias un gusto gracias gracias gracias